Muy buenos días, queridos amigos. Son las seis de la mañana de este jueves 24 de diciembre de 2020. Hoy viene el niño Dios. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Eso es lo que decimos todos los días quienes rezamos la novena del niño Dios. Los invito a todos para que se reúnan al pie del pesebre, todos en familia. Estamos viviendo un momento crítico en la vida de Colombia y del mundo, pero particularmente en la nuestra. El niño Dios nos traerá paz, nos traerá amor, si eso es lo que le pedimos. Pidámosle al niño Dios no fruglerías, no tonterías, pidámosle lo que le realmente vale para el corazón de todos. Hoy llega el niño Dios. Bueno, queridos amigos, no son buenas las noticias. Los colombianos o muchos colombianos no entienden definitivamente, no quieren entender que el coronavirus es un enemigo mortal. No lo quieren entender. ¿Qué le vamos a hacer? Ni las autoridades tampoco. Ayer tuvimos récord de contagios, 14.000 y vienen cosas peores. Ustedes han visto que están prohibidas las reuniones de más de 10 personas o de 20 o de 50, cualquier número. Todos los días lo cambian, pero supongamos que sean 20 o que sean 50. Pero en la terminal de transporte se reunirán hoy 20.000 personas. Eso sí está autorizado, 20.000 personas. Y hoy empieza el éxodo. Es decir, que vamos a tener ríos de automóviles que salen de Bogotá, de Medellín, de Cali, yo no sé de cuántos sitios más. Pero lo de Bogotá ya está garantizado, buscando unas vacaciones que pueden ser mortales. Mortales para el que viaja, mortales para el que recibe la visita, mortales para algún miembro de la familia. ¿Cómo puede haber éxodo en estas circunstancias? ¿Cómo puede haberlo? Por Dios, si no ha tomado la decisión, no viaje. Si la tomó, revoque la decisión, quédese en su casa. Ya estamos viendo la luz al otro lado del túnel. Si algún día nos cuentan cuándo vienen las vacunas, que es un secreto de Estado en Colombia. Eso es un secreto. Colombia no cuenta porque es un secreto bilateral. Cuenta Costa Rica, que ya empezó a vacunar. Cuenta Chile, que ya empezó a vacunar. Cuentan los Estados Unidos. Acaban de dar la noticia de que compraron 100 millones de dosis de vacuna adicional a Pfizer. Todos los países del mundo cuentan, menos Colombia, porque es un secreto de Estado. Pero de todas maneras, de todas maneras, por mal que nos vaya, esto empieza ya a tomar otro cariz. La vacuna nos va a salvar. Pidámosle al niño Dios que ese sea el regalo para la humanidad. El regalo de una vacuna que realmente sirva. Bueno, otras noticias. Para quienes hemos sido amantes de la música de Rafael Escalón y sus vallenatos, se murió la malle. Que fue fuente de inspiración para ese gran poeta, ese gran artista, ese gran músico. Que fue Rafael Escalón. Les decíamos que a Chile ya llegaron las vacunas de Pfizer, 10 millones de vacunas y 10 millones de Sinovac. Y Chile no tiene la tercera parte de la población de Colombia. Por ahí estará si acaso en la tercera parte de la población. Y ya tiene 20 millones de vacunas y sabe dónde las hubo. En Francia, y esta noticia tiene conmovida a Francia, asesinaron tres policías. Fueron a un caso, tenían que defender a una mujer, fueron a defenderla. Y un loco, dicen que un loco, los cogió a disparos, mató a tres. La policía reaccionó, lo persiguieron, el hombre terminó muerto. Una verdadera tragedia. Bueno, queridos amigos, ¿qué pasa con el salario mínimo? Lo que tenemos son unas declaraciones muy infortunadas del ministro del Trabajo. No tienen ni idea dónde está parado. El 27 o el 28 sabremos cuál es el salario mínimo. Todos quisiéramos que los colombianos que trabajan por el mínimo ganaran muy bien. Todos quisiéramos. El problema es que no hay de dónde. El problema es que es imposible. Los empresarios ya no dan más. Y no se les olvide que el salario mínimo en Colombia es una ficción. Porque con los llamados parafiscales o con los costos adicionales que el empresario asume, el salario no es un salario, sino salario y medio. Esa es la realidad del salario colombiano. Bueno, en los Estados Unidos ya se completó la suma de un millón de vacunados. Tienen que vacunar 200 millones, pero ya vacunaron un millón y están empezando y celebraron contratos que no son confidenciales como los de acá. Dicen que la nueva cepa de coronavirus que apareció en la Gran Bretaña y que es mucho más agresiva en su transmisión, de mucha más rápida transmisión que la cepa original, ya está en los Estados Unidos y que venía en los Estados Unidos desde el mes de noviembre. Eso es lo que dicen algunos científicos en esto. Todo el mundo está adivinando. España recibirá 4,5 millones de dosis de Pfizer. Otro contratico que tiene Pfizer, España lo revela. Allá no hay acuerdos bilaterales secretos. El presidente Trump veta el proyecto de gastos de defensa. El presidente Trump no se está despidiendo, sino con una serie de actos que tiene conmocionada la opinión americana. Con una cifra, el presidente de los Estados Unidos tiene derecho de conceder amnistías, indultos, perdones judiciales. Los está concediendo con mucha amplitud. Vamos a ver si se le ocurre amnistiarse él mismo de por vida como lo hizo Putin. Él dirá, si Putin pudo yo, ¿por qué no pude? No, ¿por qué no puedo? Es lamentable. Uno tiene que ser hombre de buen dejo, como recomendaba el gran Baltasar Gracial. Uno de los grandes escritores, ensayistas, politólogos de España y del mundo. Lamentablemente, menos leído de lo que se debiera. La cartera bancaria nos trae preocupados. La cartera total fue de 26.3 billones de pesos y la cartera vencida es de casi 5, 4.77%, cuando enseñábamos banca hace mucho tiempo, había casi que una verdad que se podía inscribir en letras de bronce y es que la cartera vencida no puede ser más del 2% de la cartera total. Se vino una serie de condescendencias o de laxitudes que fueron ampliando esa cifra, pero 4.77% es muy grave. Y esto contando con el famoso programa de ayuda a los deudores que permite que hasta el mes de junio se prorroguen muchas deudas y que esa sea cartera vencida. ¿Cuál será la cartera vencida real de Colombia? Es posible que lo sepamos demasiado tarde. Ya les decíamos que ayer en Colombia tuvimos 14.233 casos de coronavirus y 243 muertos. Un avión bastante grande, siguiendo el prototipo conceptual que nos ha enseñado Sergio Herr, un avión de 243 personas y se cae todos los días. Y tenemos éxodo y tenemos reunión en la terminal de transportes y tenemos aglomeraciones. La noticia que les transmitimos es que hay aglomeraciones en muchos lugares del país. Lo de San Pictorino ayer fue una cosa sencillamente dramática y no es una palabra exagerada. ¿Siguen sin acuerdo las negociaciones sobre el Brexit entre la Gran Bretaña y la Unión Europea? No llegan a un acuerdo, lo dice Boris Johnson. Vamos a ver qué pasa. El presidente Trump, les decía, ya concedió 49 perdones en dos días hasta el suegro de su esposa Ivanka. Asesinado Andrés Felipe Guevara en Cali, un periodista de Q, muchacho de 27 años, ya había sido amenazado, había habido disparos al frente de su casa, no tenía protección y ahora las autoridades dicen que fue por asuntos personales. Aquí los periodistas que se mueren, se mueren por asuntos personales. Todavía no han dicho cuál era el asunto personal que yo tenía cuando me pusieron la bomba que mató a mis dos escoltas, a quien todo el mundo ha olvidado, y me dejó con vida porque Dios quiso que siguiera con vida. Plan éxodo en todo el país, no entendimos. Costa Rica inicia vacunación esta Navidad. Ya hubo acuerdo entre Londres y París para los camioneros. Esta era una situación dramática, centenares de camiones acumulados a la entrada del túnel del Canal de la Mancha y no había una solución porque Francia está aterrada con la nueva cepa de la vacuna. La situación de Francia es gravísima. También la situación de los hospitales. Tal vez dije algún disparate. La nueva cepa de la vacuna. ¿Perdón? La nueva cepa de la vacuna. Dije cepa de la vacuna. La nueva cepa del coronavirus. Contra esa nueva cepa estamos tratando de luchar. Esto es científico, queridos amigos. El tapabocas bloquea todas las gotillas que transmiten el coronavirus. Los científicos dicen que el 99.99% de esas gotillas, por no decir el 100% porque puede haber algún accidente. Por Dios, tapabocas. Pero bien puesto, no en la quijada. El tapabocas no es tapabocas, sino tapanarices y bocas. Además, el COVID se transmite por el aire en la inmensa mayoría de los casos. Si se va a reunir con alguien, si tiene que hacer una cita o si va a cometer la locura del éxodo, por lo menos use tapabocas. La Universidad Autónoma de México sacó un estudio que lo llevó a la conclusión de que los muertos en México son entre dos y cuatro veces los que se reconocen en las cifras oficiales. Las cifras oficiales hablan de 120.000 muertos en México. La Universidad Autónoma de México considera que esos pueden ser entre doscientos cuarenta y quinientos mil fallecidos en México. Pero AMLO tiene que adornar un poco la cifra. Dominion, la que produce las maquinitas aquellas con Smartmatic, demandará por difamación a la campaña de Trump. Suiza ya empezó a vacunarse. Ya Suiza también empezó sin acuerdos secretos. 869.000 personas pidieron ayuda por desempleo. Se trepó la cifra. Al mismo tiempo que se trepó la cifra de coronavirus en los Estados Unidos. El coronavirus trae un amiguito de la mano, que es el más indeseable. Además de las muertes, además de las personas que quedan lesionadas, trae de la mano a su hermanito el desempleo. 869.000 en los Estados Unidos. Canadá aprueba la vacuna de Moderna y también la aplicará en los lugares más apartados donde es difícil manejar la vacuna de Pfizer, que necesita una congelación por debajo de los 70 grados Celsius o Centígrados. Y entonces Moderna es mucho menos exigente y por eso los Estados Unidos y ahora Canadá dicen que los van a utilizar en lugares alejados donde la vacunación de Pfizer puede ser un problema. Medidas más estrictas de aislamiento en Inglaterra por esta nueva cepa más infecciosa. Y en hoy en la historia, queridos amigos, hoy cambió la historia del mundo que se divide en antes y después del día de hoy. El día en que Jesús, Dios hecho hombre, vino a la tierra para darnos esperanza, para darle sentido a nuestras vidas. Si no somos nada, sino un montón de polvo que se vuelve a convertir en polvo, si no tenemos un alma inmortal, si no vamos hacia Dios, la vida realmente no vale nada. Jesús, ese niño que nació en el pesebre, le da sentido a la vida y le dio sentido a la historia. Antes y después de Cristo, a partir de un 24 de diciembre. Estas, queridos amigos, son noticias y temas que trataremos con ustedes en estas próximas horas.